¿Qué es la Constitución de los Estados Unidos? El que esté jurado quiere evitar la Constitución de los Estados Unidos, tiene que reconocer eso. Y aquí comienzan un poco a desmenuzarse las lealtades, repito, las decisiones morales y sexuales de la Constitución las protege, y cuya relación el Estado ha buscado y deseado dignificar. Además, tal clasificación humilla también a decenas de miles de niños que actualmente están siendo criados por parejas del mismo sexo. La ley en cuestión hace hasta más difícil que estos niños entiendan la integridad e intimidad de su propia familia y su afinidad con otras familias en su comunidad y en sus vidas diarias. Eso dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y la pregunta que no hice aquí hace más de un mes, la vuelvo y la repito el día de hoy. Los que juraron fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos, hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos ha interpretado la Constitución de los Estados Unidos. Que den un paso al frente a lo que juraron fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos. Que den un paso al frente los que van a jurar fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos. Y que entiendan que jurar fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos significa que bajo esa Constitución de los Estados Unidos está prohibido hacer lo que mucha gente pretende hacer y entregar derechos a personas del mismo sexo. Con mi palabra.